Las autoridades europeas y el FMI diseñaron un paquete de rescate por 150.000 millones de dólares. Las autoridades europeas y el FMI diseñaron un paquete de rescate por 150.000 millones de dólares. Gente sigue hablando, pero sin escuchar, mala onda, mala onda. Salga la onda, salga el calor, salga la pena, salga el dolor, mala onda. Mala onda, mala onda, mala onda. Mala onda, mala onda. Gente sentada enfrente, la televisión, gente llena de miedo y de agresión, mala onda, mala onda. Salga la onda, salga el calor, salga la pena, salga el dolor. Mala onda, mala onda. Mala onda, mala onda. Mala onda, mala onda. Mala onda, salga la pena. Salga la onda, salga el calor, salga la pena, salga el dolor. Mala onda, mala onda, mala onda. Salga la onda, salga la pena, salga el calor. Salga la onda, salga el calor.